Oh, esa forma de dormir, que sensual ¿Quién hay por aquí? ¿Eh? ¡Hombre! ¡Hola, Bivoy! ¿Qué pasa? Ya estás encerrado aquí, ¿sabes que no hay puerta, no? ¿Sabes que tenemos que salir de esto otra vez? ¡Madre mía! ¿Sabes que estoy encerrado? ¿Sabes que no hay puerta? ¿Sabes que tengo que salir de esto, no? A ver, espérate, busco una salida por arriba Ya empezamos ¡Eh, Bivoy, Bivoy! Tengo manzana ¿Qué? Tengo manzana ¿Eh? ¿Tienes un salpico, no? Ah, es verdad que hay, mira, hay un agujero en... debajo de mi cama Espera, espera Mira, mira, mira Tienes que saber, ten cuidado que hay trampas, porque siempre que hay diamante, lo normal es que... Sí, pero las trampas siempre están ocultas Mira, ven No ocultas, ten cuidado, no podemos morir mucho, ¿eh? Mira, ves que hay un agujero Ah, no, no lo ves, mira Ven, pasa, pasa ¿Pero qué haces? Ves que hay un agujero Pues mira, pues si me meto por aquí, puedo escapar ¿Puedo escapar? Pero, si ya has roto aquí para... no tiene sentido, ¿eh? ¡Puedo escapar! Espera, ¿por dónde se sale aquí? A ver ¿El qué? ¡Ah, que es un bloco oculto! ¡Eh, eh, eh! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¿Qué? ¡Eh, eh! Has caído en una trampa, pues empieza bien Yo no voy a meter ahí, ¿eh? ¿Por qué? ¡Ay, Dios! No lo sé Hay que escapar, te vas a quedar sin el pico con lo bien que nos venía ¡Bueno! Hay que intentar escapar de esta... Esto es una... esto es una aldea de diamantes La primera vez... ¡Madre mía! Mira todo lo que hay, ¿eh? No tengo ni idea de dónde están las trampas Quiero dejarlo claro Pero hay que escapar de esto, como sea ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Ese parkour, mira, parkour ¡Hop! 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 Espera, te voy a entrar a esta casa ¡No! Cuidado, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado Vale, tengo dos bloques, pero bueno ¿Aquí hay algo? Hay trampas Míralo Eh, aquí hay señores Quizás nos digan qué podemos hacer ¿Hay trampas? Señores Sí, habla, habla Hola Hola Bueno, bueno, bueno Hola, señor presidente Golpear y todo, ¿eh? ¡Huy, uy, 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 uy! ¡Ey! Tranquilo ¡Madre mía, madre mía! ¿Pero esto qué es? A ver, si va a porte no da igual Espera, espera, que lo troleo ¡Ah! Vale, aquí había una trampa ¡No! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Hola! Pero no te caigas tú Madre mía, de verdad Esto va a ser muy difícil A ver, esta gente, ¿por qué? Pero no para atacarte, no Me cago en la leche No veo las trampas, vamos a buscar un poco Habrá que escapar de alguna manera de esta aldea asquerosa Yo vine y cuando vine no era de diamante Oh, mira todo lo que hay aquí Y nada sirve para nada Arriba, hay que buscar, a ver Porque hay una... Sí, sí que la hay Desafiando las leyes de la biología Y que sacando unas alas No, mira, este es bueno Este es bueno, era el bueno ¡Ostras! Tiene una metralleta, ¿eh? ¡Chú! 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 Hazle un parkour de estos ¡Guaya! ¡No! ¡No, no, no! No puedo salir, no puedo salir Pringado ¡No, no, no! No puedo, no puedo, no puedo, no puedo salir de esta Ten cuidado Si caes aquí estás muerto Sí, ya he muerto Nada Ya he muerto una vez Uy, 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 uy Y esta aldea de diamantes ¡Ay, buah! Me hago TP a ti He salido en una aldea normal, ¿sabes? ¡Tutututu! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, que has caído otra vez! ¡Yu, yu, yu, yu! Puede, ¿eh? Puede, dice ¿Pero por qué me empuja para abajo algo? Ah, vale, la gravedad No puedo salir No puedo, tío, me estoy agobiando Y cuando yo salgo me mete para dentro el otro Oh, gracias Espera, ¿estás en la casa? Estoy encima de la casa, en el tejado ¿Pero tú te crees que esta agresividad es normal? ¿Un guardia que te tiene que ayudar? ¿Qué le pasa, tío? ¿Desde cuándo los guardias ayudan a los ladrones? Eh, ahí hay alguien Oye, si cogemos ¿Qué? Ahí hay alguien que nos guardia, ¿eh? ¡Uy! Hmm Tío, qué pesado es, ¿eh? ¡Uy! Yo le mato, yo le mato, le mato Tengo kunais, tengo kunais Cuidado, cuidado, cuidado Llévalo una trampa o algo, ¿eh? A ver, voy a mirar en más casas ¿Y este señor aquí? ¿Hola? Tejado entrar solo desde él Se puede él Dios, me acaba de dar Leyéndote, vamos Me ha dado algo leyéndolo, tío A ver Yo lo quiero leer, yo lo quiero leer A ver Tejado entrar solo desde Se puede él Dios, parece Yoda Solo se puede Entrar Desde el ¡Tejado! ¡No! Cuidado, cuidado, cuidado No entres hasta casa, ¿eh? Ven, cuala En este Bueno, no En esta sí, ven Ven, cuala Ven Ven, Zik En esta, en frente del tío ¿Y esto por qué? Hay aquí un ventilador o algo Sube, sube ¡No! Vivo, arriba, arriba Recuérdame Oye Esto, ahí, ahí ¡No! Macho ¿Ha muerto? Sí No No me lo puedo creer Madre mía, de verdad Que agonía A ver A ver, CP ¿Estás aquí? ¿Biboy? ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Biboy? ¿Qué haces? ¿Estás de lado, Biboy? Yo no Estás tú de lado, ¿eh? Yo no A ver Mira, ahora estás normal Adiós, Biboy ¿Eh? Biboy ¡Biboy, qué mareo, ¿no? Biboy Me he muerto ¿Eh? Yo he subido arriba de la fuente, ¿eh? ¿Cómo? Mira, puedo subir al tejado ¿Dónde estás? Ven Mira Deberíamos de seguir preguntando Para escapar de esto A ver Este tío Espera, por aquí se puede subir, ¿eh? Uy, este señorito va por mí Madre mía, ten cuidado, ¿eh? A ver, por aquí se puede hacer parkour ¡Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo! ¿Dónde? En fuego En la lava ¿Dónde estás? Madre mía, vas a morir 400.000 veces, ¿eh? Vente aquí Sube Ya Ya subo, Biboy Ya subo, Biboy Un momento Ya subo Eh, aquí hay otro tío Voy a hablar con él, ¿vale? ¡Uy! He muerto ¡Joder! Biboy, ven conmigo Y yo te ayudo a subir Hola Vamos a subir, Biboy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo Ah, ¿cómo veo? ¿Cómo que no estoy aquí? Vale, vamos a subir, Biboy Ah, se puede usar para subir Espera, espera, espera ¡Dios, qué mareo! Me he ido a la casa que no es Odio, yo odio que llueva Vale ¡Dios, qué mareo! No veo absolutamente O sea, veo todo al revés Ten cuidado con los militares Que... ¡Ay! ¡Ah, que eres tú! ¡Oh! ¡Pues he subido! Mira, ahí arriba se podía... Ha dicho que se podía subir ¿Qué hacemos? ¡Wii! ¡Ay! ¡Wii! ¿Qué? Me caí Es que era muy alto Yo tengo dos bloques, oye A lo mejor los puedo usar Para salir de esta prisión Porque esto es una aldea Que, que... Vamos ¡Ay! ¡Oh! No puedo subir, eh ¿Cómo lo has hecho? ¡Pues yo! Ahora Vale, vamos Cuidado Vente, vente, vente Vale Tiene que haber al... ¡Eh! ¡Lol! ¿Muerto? Sí Vale, aquí hay un bloque de diamante A lo mejor a base de bloques podemos salir, eh Mira un escondite secreto de un aldeano Mira, ahí abajo ¡Lol! Mira, mira ¿Lo has visto? Ostras Vale, aquí hay... A ver qué escribe este tío Estamos atrapados Buscar pasadices secretos en la herrería Solo desde la... Desde la torren podrán huir ¿Quién ha escrito esto, eh? Desde la torren Desde la torren No tengo ni idea ¿Qué torren? ¿Esta? Bueno, sí, sí Pero, a ver, cuidado Aquí hay una trampa, eh Te lo digo para... Voy a saltar donde está el tío ¡Uy! ¡Uy! ¡Trapa! ¡Te lo he dicho! ¡Te lo he dicho! Sí Vale, y yo no lo sabía donde decir... ¡Ah! ¡Prengao! Te lo he dicho, te lo he dicho A ver ¿Qué dice este tío? Uy, 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 uy Madre mía, esto está lleno de trampas Yo no me muevo de aquí A ver, háblame No Cuidado ¿Me muevo un bloque? Háblame Solo torre, llegar dos Hay dos maneras para... Mira, yo con esta gente no puedo hablar A ver, yo sí, yo sí, yo sí Así no... Mira, yo así no puedo salir de esto Mira, a ver Solo torre, llegar dos Hay maneras para... ¡Oh! Solo hay dos maneras para llegar a la torre Cuidado, 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 cuidado Que me disparan, eh No sé quién, pero vamos, que me han disparado No sé, vamos a mirar las... ¿Pero quién tiene el agua? Cuidado, cuidado, llévalo a la trampa Kunai, Kunai ¿Tengo armas? Kunai ¿Tengo armas, eh? Headshot, headshot, headshot Pero en la cabeza Bueno, ese es un headshot Cuidado, 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 cuidado Mira, a manito, a manito No, hombre, no, pero no me lo quites Que viene otro, que viene otro, que viene otro Eh, has dicho solo ricachones ¿Quién? El señorito este ¡Maldito! Yo no veo solo ricachones, ¿sabes? Madre mía, esto es una prisión No nos dejan estar aquí ¿Miramos pisos? A ver ¿Para qué queremos mirar pisos? ¡No, no, no! Me matan, me matan No, 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 no No, es que voy a morir Muere, muere No, 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 aquí ha habido una trampa, ¿o no? A ver, a ver Voy a morir, tío, es que me vienen todos Pero lo tengo que llevar ¡Ay! ¡Dios! ¡Casi salgo, tío! ¡Casi salgo! No sé cómo lo he hecho He pisado ¿Oh? ¿Puedes volver a pisar eso? Claro No se puede Acabo de ver un pistón ¿Sabes qué? Ah, vale, ya sé cómo se sale ¿Sabes que está saliendo un pistón enorme? ¿Por qué sale? ¿Le estás dando algo? Sí ¿Para qué? Una placa Cuidado, que por aquí había trampas Dios, cómo odio esta aldea, de verdad Mira que es de diamante y está muy bien, pero Espérate, espérate, espérate A ver ¿Le doy? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay un cofre! ¿Cómo que hay un cofre? Espera, quiero subir yo, a ver Madre mía, es un superpistón ¿Me subo? ¿Lo puedes intentar? Eh, aquí, aquí, aquí Aquí hay un pasadizo Espera, entra Vale Eh, eh, no me pegues o no entro, eh Uy, yo no me fío, eh Yo sí Eh, ahí hay alguien Hola ¿Dónde? Hola ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Sálvame! ¡Sálvame! Yo sí, sí, sí ¡Parkour, parkour! Vamos a ser que no Se está perdiendo hasta el cuchillo Espera Dame ¡Ay! Dame, dame, dame para arriba Un momento ¿Qué supo? Un momento Vale, ya voy Creo que está en la... ¡Hala! ¿Y he muerto? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Espera ¿Otra vez? ATTP Ya está No te veo Espera Dale a... Vale Me pongo el pistón No puedo subir a verlo Creo que está en la única manera, eh Sí que puedes, mira Has de ponerte en el centro, en el centro Espera O sea, me pongo en el centro y subo Pero, espérate No le des Ahora ¡Quieto! ¡Dios! Vale No, 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 no Has hecho una palomita Espera Dale otra vez por última vez Que creo que... Creo que puedo salir así, eh Espera, espera No Vale Quieto No, 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 no Palomita Al de vivo Me hago TP A ver Hay manzanas Porque me voy a morir de hambre Espera ¿Vale otra vez? Quiero mirar un poco Pero no te puedes mover, eh No te puedo ver Eres invisible ¿Qué eres? No, hombre ¿Vale aquí? Voy a poner aquí una manzana Y voy a hacer que llegue Hasta el cielo ¡Chu! ¡Chu! Espera Bueno, 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 bueno Ah, ya te veo ¿Me doy? Ya te veo Vale Solo puedes subir uno y verlo O sea, solamente puede uno Le doy ¿Ves algo? Sí ¿Dónde te has tirado? ¡Anda! Pues yo quiero hacer eso Ostras, el cuchillo Jamonero Porfa, déjame subir a mí Que quiero ver Vale, vale Espera Llévate esta manzanita ¿Vale? ¡Wii! ¿Muero, tío? Siempre que subo muero ¿Esto cómo es posible? Espera Me tomo la manzana Para no morir No, va a ser que te pongas En el centro del pistón Vale En el centro En el centro Yo creo que estoy en el centro Yo no te veo Pero confío en ti No, bueno Siempre que subo, macho A ver Voy a dejar la cámara Creo que desde aquí se podría Estoy A ver Veo un cofre en la torre En la torre esta que hay Donde ha dicho Dos formas de entrar Ahí hay un cofre Uy 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 Me hago pupa Vale Uy 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 A ver A ver A ver Y ir hacia la torre, ¿no? La torre Pero ¿y cómo entramos a la torre? Hay que mirar un poco todo Ten cuidado que hay trampa Yo sé cómo entrar a la torre Yo lo sé Yo lo sé Espera Pero habla con el tío Uy 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 Pupa Pupa No Tío Ay No, no, no Vale, aquí hay una trampa Aquí hay una trampa Va a caer Va a caer Va a caer Buah, ¿cómo lo sabe que está ahí? No Lo odio Aquí hay una, aquí hay una No me jorobes Ven, ven, ven Venga ¿Qué dices? Estoy matando a un señor Que me quiere matar a mí No Qué dolor morir en esta aldea De verdad A ver Voy para allá No Uy, no, no, no Tú no Ah, le trolea Pringao Lo ha matado Está aquí abajo, ¿no? Yo es que no me voy a mover mucho Ya sé cómo subir Ya sé cómo subir Hay que subir a por el cofre que hay No sé cómo Pero Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí Espera, voy a hablar con el tío Espérate A ver Solo la torre llegará Dice que hay dos maneras Pues yo no las veo, ¿eh? Yo veo una ¿Cuál? Por aquí No te veo Ah, estás allí Vale, vale, vale Dos maneras Voy a mirar en los otros lugares No, no, no Pero si es muy fácil Hay que ir por aquí ¿Por dónde? Yo creo que aquí no se puede subir, ¿eh? Hay que hacer una escalera ¿Cómo una escalera? Una escalera de gravedad No da para subir Eh, quizás tengas razón A ver, voy a mirar por aquí Si tú crees que no da, no da Uf, como haya trampas Hola No da A ver ¿La herrería? ¿Aquí no hay nada? Aquí no hay nada Eh, pero si hay un escondite ¿Dónde? Ahí debajo de la cama Ah, pues si quitas la cama A lo mejor podemos salir Porque Espérate, pero no puedo subir por aquí No No puedo subir, tío No puedo subir de ninguna manera ¿Cómo que dos formas? ¿Qué dos formas hay? ¿Se puede por ahí? ¿Llegas a algún lado? Me voy, me voy Ven ¿Qué? Ven a la torre Ven a la torre Al lado ¿Cómo, cómo? ¿Pero cómo has llegado? Ven al lado, al lado Ven al lado Háblame por la ventana Mira, mira Puedo romper el cristal Pero esto Mira, mira, mira Espera un momento, B-Boy Espera, no entre, no entre, B-Boy Mira A ver que no B-Boy Escúchame Hay que ir por aquí ¿Dónde? Por aquí Estoy muriendo Muriendo ¿Te va a quitar la cama? Vale Lo, 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 lo Esta es una forma de entrar por la torre Esta es una, eh No, pero hombre, quítame el bloque ¿Cuántos bloques tienes? Porque yo tengo tres A lo mejor podemos salir con esto, eh Tengo 23 No, mira Imposible Mira, tengo, mira Tengo esto Dios, qué mareo Ups No podemos pasar No podemos pasar Puey Espera, es que no veo Ay, qué mareo, tío Ay, qué mareo Quítalo No, pero, es que no podemos pasar No podemos pasar por aquí dentro Ah, no O sea, que te veo totalmente volteado ¡Hop! Oye, tienes un pico ¿Y por qué no probamos a salir con el pico? ¿O no es suficiente para romper las vallas? Hay que romper las vallas ¿Quién diría? ¿Cómo se puede? ¿Cómo va a ser posible romper unas vallas de diamante Con un pico de diamante? Dímelo tú, B-Boy No, creo que sí Si estás rompiéndolo de dentro, prueba Que no, que no, B-Boy Que no se puede Espera Tengo el cofre, tengo el cofre ¿Qué hay? Mira, qué mareo Mira, por Dios Tengo un bloque de diamante Esto es un mareo, eh Se ha caído No había nada ¿Nada? Nada ¿Nada? ¿Qué crees tú que habría dentro? Suéltalo Hay algo, hay algo ahí O dame el pico, a lo mejor, para salir No, mira, yo No, mira, yo Si con el pico no se puede salir Te juro que no me ha dado nada ¿Qué crees? No, 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 no ¿Qué crees tú que había? No lo sé, algo para salir Tiene que haber algo Mira, por aquí se puede salir, eh ¿Quieres salir? Yo creo que con bloques, mira O con bloques de gravedad ¡Ay! ¡Oh! No, B-Boy, no No, no, no Ya sé cómo hacerlo Uy, uy ¿Cómo? Mira, a ver Qué mareo, tío Quédate, que ahora me hago TP Pero, acabo de... ¿Por aquí igual? No, 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 B-Boy, no Hazme caso, hazme caso Vale Dios, qué mareo Vale Pues, pero... Mira, tengo la estrategia definitiva A ver Hacia ahí, ¿no? Pero no gastes los bloques, si no... ¡Vamos, B-Boy! ¡Somos libres! ¡Wiii! A ver Por Dios Mira que era de diamante Pero le he cogido hasta manía, eh No vuelvo a esta aldea en mi vida Mírate, hay más bloques Volvemos otra vez ahí ¿Quieres vivir en una aldea de diamante? De verdad, yo no me ha gustado Lol Qué locura Bueno Hemos conseguido salir, ¿vale? Hay trampas, sí Pero... Pero, bueno No hemos caído muchas veces Hemos muerto un par de veces Pero no muchas Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Un saludo Y hasta la próxima, gente ¡Votame like!